Y es... Y es... Vámonos a la primera enseñanza del día de hoy Recuerde que estamos en estudio del quinto libro del Nuevo Testamento Libro de los Hechos Hoy nos ocupa el capítulo 20 Desde el versículo 1 en adelante Libro de los Hechos, capítulo 20 Búscanos, porque recuerda Busca, busca para que leas juntamente con nosotros Recuerda, versículo a versículo Capítulo a capítulo Libro tras libro Estaremos escudriñando la Escritura Hermano Levi Vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Recordando que el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia Y visita de despedida de Pablo en Troa Y viaje de Troa a Mileto Aquí vamos a leer ya con la bendición del Padre Después que cesó el alboroto Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado Se despidió y salió para ir a Macedonia Después de recorrer a aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras Llegó a Grecia Y después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta a rechanzas por los judíos Para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver por Macedonia Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Títico y Trofimo Estos habiéndose adelantado no esperaron en Troa Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura Navegamos de Filipos Y en cinco días nos reunimos con ellos En Troa donde nos quedamos siete días El primer día de la semana reunidos los discípulos Para repartir el pan Les enseñaba habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso hasta la media noche Había muchas lámparas en el aposento alto Donde estaban reunidos Y un joven llamado Eútico Que estaba profundo por cuanto Pablo disertaba largamente Vencido del sueño cayó del tercer piso abajo Y fue levantado muerto Entonces descendió Pablo y se echó sobre él Y abrazándole dijo no os alarmeis Pues está vivo Después de haber subido y partido el pan y comido Habló largamente hasta el alba Y así salió Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Padre gracias por esta palabra Es una palabra que va ahora bajo tu presencia Para edificar, para ayudar Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor Versículo 1 de Hechos capítulo 20 dice Después que cesó el alboroto ¿Cuál alboroto? El alboroto en Éfeso Ayer estudiamos el gran alboroto Que se armó allí en Éfeso Y donde querían matar al apóstol Pablo A sus acompañantes Pero Dios usó a un escriban A un tipo llamado Alejandro El cual comenzó a hablar a favor de Pablo Éfeso que estos judíos Tomaran conciencia Reflexionaran Y entonces dice la Biblia Que cesó el alboroto Cesó el alboroto Dice Dile esta frase Dice Después que cesó el alboroto Yo quiero decirte en esta mañana Usted que nos está viendo aquí en el cielito Y usted que nos ve en el cielote Y que nos está escuchando La Biblia dice que hubo alboroto Pero que cesó el alboroto Muchas veces en nuestras vidas Vienen crisis Conflictos Circunstancias Alborotos Quizás un alboroto en tu matrimonio Quizás un alboroto en tu familia Quizás un alboroto en la iglesia Pero yo quiero decirte en esta hora Que Dios siempre hará Y usará gente Que haga cesar el alboroto Dice Cesó el alboroto Después que cesó el alboroto Yo quiero decirte algo Siempre que está la noche Después viene el día La Biblia dice Por la noche Durará el lloro Y en la mañana Vendrá la alegría Siempre que llueve Que viene después Va a escampar Después de la tormenta Siempre viene la calma Así que en esta hora Yo te digo Que después del alboroto Viene la tranquilidad Ahora ¿Qué debemos hacer Cuando hay alboroto? Pues Pablo dice Que lo escondieron Lo pusieron a salvo Pero podíamos llevarlo Esto también A un sentido espiritual A un modo espiritual En los momentos De alboroto ¿Qué tenemos que hacer? Escondernos En Dios La Biblia dice Que nuestra vida Está escondida En Cristo También dice El profeta Isaías Dice Anda Pueblo Mío Escóndete Por un poquito Entre tanto Que pasa La indignación Pablo estuvo allí Escondido No por cobarde No, 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 no Sino que los hermanos Hablaron con él Le orientaron Y después Que pasó el alboroto Recuerda que los alborotos Van a pasar Las críticas pasarán Los conflictos pasarán Todas las circunstancias Pasarán La tormenta Pasará La noche pasará A veces cuando es de noche Y tú estás quizás Enfermo En alguna situación Tú deseas Que llegue el amanecer El amanecer Va a llegar El nuevo día Va a llegar La mañana Donde disfrutamos De la misericordia Del Señor Pues la Biblia Dice Que nuevas son Cada mañana Sus misericordias Después que el alboroto Cesó El apóstol Pablo Dice Llamó Pablo A los Discípulos Los llamó Que bueno Es llamar A los discípulos Tenemos un gran ejemplo Que nos da el apóstol Pablo Pablo dijo un día Sé imitadores de mí Como yo De Cristo Y Pablo Llamó a su discípulo Has aprendido A llamar a tu discípulo Pablo no usó El internet Porque no había Pablo no usó El teléfono celular Porque no había No usó El teléfono No cantebe Porque no tenía Pero los llamó Yo estoy seguro Que si Pablo hubiese tenido Como mandar un correo electrónico Les mando un correo electrónico Como mandarles un fax Le mando un fax Si hubiese tenido Un celular Un galaxia de seguro Los hubiese llamado Con el teléfono Pero como no tenía Ninguno de estos recursos Los mandó a llamar Los llamó Los llamó Dice la Biblia Llamó Pablo A los discípulos Dice Llamó Pablo A los discípulos Una de las cosas Que tenemos que aprender Aquellos que tienen discípulos Están haciendo Sus discípulos Es que uno tiene que llamar Al discípulo Es que uno tiene que hacer Seguimiento al discípulo Eso no es que Bueno Si verdaderamente Un discípulo Tiene que venir Si verdaderamente Un discípulo Bueno A mi nadie me ayudó A mi nadie me llamó A mi nadie me visitó No 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 Es de esa forma A veces queremos aplicar De esa forma Incluso a los nuevos creyentes Queremos que la gente Que se entrega Bueno Si es de Dios Viene solito Yo me entregué Yo iba solito A la iglesia No mi hermano Cada vez que tú entregas A alguien La iglesia está de parto Está dando a luz La otra vez decía Imagínense usted Una mujer que está embarazada Le dan dolores de parto La llevan a la maternidad Da luz en la maternidad Está los tres días Tercer día La dan de alta Y ella entonces sale De la habitación Y dice Si ese niño es hijo mío Tiene que venirse caminando Detrás de mí Si no No es hijo mío No No es de esa forma Ella tiene que agarrarlo Ella tiene que cargarlo Ella tiene que besarlo Ella tiene que acariciarlo Así tenemos que ser nosotros Con los nuevos creyentes Y con los discípulos Hermanos A veces decimos No Que se dañan Si uno les hace cariño Se daña Si uno los trata bien Se daña Y agarramos hasta un dicho Que no está en la Biblia Que la ropa que se lava mucho Y que se daña Que se rompe Y este y lo otro Y él se desgasta Mi hermano Pablo no dijo eso Pablo los llamó Pablo los llamó Pregunto Cuanto tiempo Haces que no llamas Al obrero Cuanto tiempo Haces que no llamas Quizás ese hermanito Que te ha ayudado mucho En la iglesia Porque no ese hermano Que siempre ha ofrendado Para cada cosa Que se va a comprar En la iglesia No que yo no sea Adulante No es adulancia Reconocer Si Dios mismo Ve la ofrenda Porque nosotros No vamos a ver En gran estima Aquellos que ofrendan Y dan en la obra Del Señor Amados hermanos Pablo los llamó Aprenda a llamar A su gente Aprenda a llamarlos Hay gente que llama Solamente para reclamar Cuando van a reclamar Se llama No Pablo los llamó Y dice Habiéndoles exhortado Los exhortó Que significa Los exhortó Cuando uno mira En el original La palabra Los exhortó Dice Los animó Los animó Nosotros tenemos Que animar A las personas Tenemos que animar Tenemos que motivar La gente Tenemos que darle Palabra Dice Los habiéndolos Exhortados Que bueno Cuando tu llamas A alguien Dice hermano Te estoy llamando Porque no te vi en la iglesia Y quiero saber Que pasa Estás enfermo Tienes algún problema La gente se siente Motivada Y tu le das entonces Una palabra De exhortación Y hasta le haces Una oración Hermano Vamos a orar Por ese problema Que tienes Por el teléfono Que bendición El teléfono El internet Si nosotros Lo aplicamos bien Pero si lo agarramos Para otra cosa Para distraernos En los cultos Para tener culebritas Comiendo peloticas Para los jueguitos Para estar mandando Mensajes Y estar en otras cosas Hermano Eso no es para eso Pablo los llamó Los exhortó Los animó Que bueno hermano Cuantos quizás Han sido ministrados Con un mensaje A través del celular Llegó un mensaje Y te ministró Te bendijo Pero cuantos También no han sido Dañados Por el celular Hasta tarde Verdad Escribiendo en el celular Y le llega un mensaje Que dice Yo soy alguien Que te ama en secreto Y entonces Pero quien eres No estoy cerca de ti Pero quien eres Pero quien eres Se llegan La una de la mañana La dos de la mañana Quien eres Sabes quien es El diablo Que te quiere destruir El diablo Que quiere acabar contigo Dice Y habiendo Los llamó Y habiendo Los exhortados Los animó Les dio ánimo Pero después hizo algo Muy lindo Que maravilloso El apóstol Pablo Tremendo ministerio Dice Después que los exhortó Que los animó Dice Y abrazado Que bueno Hermano Es un abrazo Que falta Hacen los abrazos En la iglesia Que bueno Hermano A algunos no les gusta Cuando a veces Uno dice Por ejemplo En la iglesia Yo siempre digo Dale un abrazo El que está a su lado Ya últimamente No le digo El que está a su lado Digo Abrace a cinco Que no vinieron Con usted Porque a veces La gente Siempre abraza El mismo Siempre le da La mano El mismo Entonces Dele un abrazo Dele un abrazo A cinco personas Que no Que no vinieron Con usted Que no están cerca Suyo Para que salgan A buscarlos Pablo Los abrazó Eso hace falta A veces la gente Dice Yo no estoy Abrazando a nadie Yo no soy Adulante No es adulancia Es un estímulo Pablo los abrazó Son sus hermanos La Biblia dice Que si estamos En luz Si estamos En luz Como él Está en luz Tenemos comunión Los unos Con los otros Una buena relación Es señal De que tenemos Luz en nuestras vidas Malas relaciones Fraternales Es una señal Que andamos En tinieblas Que andamos En oscuridad No yo no voy a abrazar A hermano Hendy Es muy Es muy Mala sangre Es muy mala sangre Tiene una risita Ahí mala sangre No mi hermano No mi hermano Él tiene una risa De felicidad Hermano Habiéndolos Abrazado No importa Que sea gordo Abrácelo Sea flaquito Pablo los abrazó Les dio una palabra Y después les dio Un abrazo Y les dijo Mis hijos Sigan adelante No sé que palabra Le dijo Pero para mi Les dio ánimo Le dio Sigan adelante Manténgase firme Y luego dice Se despidió Hay que despedirse Nosotros no podemos irnos Como los barrancos Sin despedirnos Hoy yo tengo que despedirme Tengo que subir a despedirme Allá arriba Donde está nuestro padre espiritual En tu mano puerta Uno tiene que despedirse Uno no puede irse hermano Como un ladrón Así Escondido Hay que despedirse hermano Tenemos Que despedirnos Hermano Es importante Pablo se despidió Que a mi no me gusta La despedida Bueno a veces no nos gusta Pero Jesucristo También se despidió De sus discípulos Y ellos estaban tristes Y Jesús le dijo Ustedes están tristes Pero no se preocupen Ustedes me volverán A ver Pablo los exhortó Los llamó Los exhortó Los abrazó Se despidió Un abrazo Hace mucha falta hermano A veces hay gente Que está necesitando Un abrazo De una persona Que falta A veces hace Un abrazo De un abrazo Fraternal Estoy hablando De un abrazo Fraternal De un abrazo Fraternal De amor en Cristo No de aquel Que sale corriendo A donde está La muchacha bonita Cuando dicen Abrace Y cuando ve Cuando ve la viejita Hace ole Por otro lado No mi hermano Estoy hablando de eso Dice Se despidió Y salió No podemos irnos Como los barrancos Sin despedirnos Tenemos que despedirnos Salió para ir a Macedonia Nuevamente Pablo va a Macedonia Allá tenía amigos En Macedonia Allá estaba Tito Allá estaban Sus otros amigos Y él va a visitarlos A Macedonia A los hermanos Nunca Debemos olvidarnos De los hermanos Tenemos que visitar A nuestros hermanos Cuando tenemos Ese tiempo Vamos a visitar Versículo 2 dice Y después Y después de recorrer Aquellas regiones Y de sorcarles Con abundancia De palabras Llegó a Grecia Dice que los animó Con abundancia De palabras Cuando dice Abundancia De palabras Que Pablo Estaba lleno De la palabra De Dios De la revelación De Dios Muchas de las cosas Que Pablo enseñó Le fueron reveladas Por Dios mismo Por eso es que Él dice Incluso cuando habla De la Santa Cena Dice Porque yo Recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Y uno se pregunta ¿Y cuándo Pablo Recibió eso del Señor Si no era Él no era uno De los doce Que andaban con él Pero es muy sencillo En revelación Pablo recibía Revelación de Dios Y el Señor Le revelaba las cosas Pablo tenía Abundancia de palabras Que bueno es tener Abundancia de palabras Por eso es muy importante Leer la Biblia Para que usted tenga Abundancia de palabras Que la palabra No escasee en tu vida En los tiempos Del sacerdote Lee Cuando Dios levantó A Samuel Dice que la palabra De Dios Escaseaba La visión Escaseaba La palabra Escaseaba Había una escasez Que triste es Cuando hay una escasez De palabras de Dios Pero que bueno Cuando hay abundancia De palabras El mismo Pablo Dijo La palabra de Cristo More En abundancia En vosotros Tiene que haber Abundancia de palabras Por eso él decía Tienen cántico Tienen salmo Tienen himno Pues tiene que haber Palabra de Dios También Dice Con abundancia de palabras Llegó a Grecia Después de haber Estado allí Tres meses Se quedó Tres meses No andaba La carrera Donde él tenía Que detenerse Unos meses Se detenía Tres meses Y siéndole puesta Acechanza Por los judíos Dice Y siéndole puesta Acechanza Por los judíos Para cuando Se embarcase Para Siria Tomó la decisión De volver A Macedonia De volver Por Macedonia Tenía Pablo había sido Informado Tenía acechanza El diablo No deja de acechar La Biblia dice Que anda Como león rugiente Buscando A quien Devorar Al cual Resistir Firmes en la fe Ahora Resistir al diablo Resistirle Es importante Que entendamos esto Pablo tenía Acechanza De los judíos Estaban esperando Que él se embarcara Para Siria Para entonces Matarlo Prenderlo Pero Pablo Tiene la información Que hizo Pablo Pablo hizo Lo que dice Salomón En proverbio El avisado Ve el mal Y se aparta Mas los simples Pasan Y reciben el daño Pablo no dijo Bueno A mi no me pueden matar Dios me va a hacer invisible Voy a pasar delante de Dios No Él sabía que había otra opción Y buscó otra opción El avisado Ve el mal Nosotros tenemos que ser prudente Tenemos que ser prudente Ante el peligro Ante el peligro Tenemos que ser prudente Esta gente No es que Como yo tengo a Dios Tengo al Espíritu Santo Vénganse demonios Usted no me puede hacer nada No Él Buscó otra Vía Buscó otro lugar El avisado Ve el mal Y se aparta A veces la gente No ve las señales Las señales En las vías Se distrae Usted tiene que ver las señales Hay señales en las vías Que dice Peligro Reduzca la velocidad Curva peligrosa Puente angosto Una sola vía Y a veces la gente No le para Y pasa Señor ¿Por qué no me libraste? Si allí estaba el aviso Que decía Reduzca la velocidad ¿Por qué no lo hiciste caso? Si allí decía Curva peligrosa Pero a veces Vamos distraídos En las vías En nuestra vía espiritual A veces vamos distraídos Así como en las vías literales Están los avisos La gente no ve el aviso Porque ve una mujer Que está Desnuda Que dice La catira Y entonces No ve la señal Que está allí Porque está viendo otra cosa A veces en este andar No vemos las señales De peligro Que Dios pone En el corazón En el camino Porque estamos distrayendo Viendo quizás La catira Esto Esos avisos Terribles Cuando usted va llegando A Caracas A Barquisimeto A cualquier ciudad Hay unas vallas enormes Y usted sabe Que es lo que se ve allí Mucho cuidado Que en su vida espiritual Hay las señales Dios te está poniendo señales Pero no le paras A las señales Porque estás viendo Por allá La catira Estás viendo Otra curva Que no es la que dice Curva Esa también es peligrosa Pero no está avisando Que es peligrosa Dice la Biblia Dice aquí La palabra del Señor Que entonces Pablo Evitó el peligro Nosotros tenemos Que evitar el peligro No yo estoy aquí Si quieren que me maten No Yo digo como decía Un viejito Que predicaba en la iglesia El viejito decía Bueno hermano Algunos corrieron A mi si me van a matar Yo corro Bueno para salvar mi vida Algunos en la Biblia Corrieron Evitaron el peligro No por cobardía Sino que querían Seguir predicando Dice Después de haber estado Allí tres meses Siéndole puesta Acechanza Por los judíos Para cuando se embarcase Para Siria Tomó la decisión De volver Por Macedonia Él Él fue prudente Dice Y le acompañaron Hasta Asia Aquí Pablo Comienza a nombrar Sus colaboradores Pablo tenía Colaboradores Pablo tenía Un equipo Es el tiempo Del llanero Solitario Ya pasó Es el tiempo De andar solo Ya pasó La Biblia Siempre nos enseña Jesús los mandaba De dos en dos La Biblia dice Que son mejores Dos que uno Miren a un Moisés Que tenía una cantidad De gente Tenía a Josué Pero tenía otros más Miremos a Jesucristo Que tenía sus doce Que le ayudaba Y el apóstol Pablo Según algunos Tenía alrededor De treinta y seis Colaboradores Imagínese Tenía una buena Cantidad de colaboradores Cuantos colaboradores Tienes tú Cuanta gente Hay en tu equipo Cuanta gente Hay a tu alrededor Quienes están Trabajando contigo Pablo iba Formando discípulos E iba formando Un equipo Se dice por allí Que el individualismo Gana trofeo Cuando alguien Es individual Gana trofeo Pero el equipo Gana campeonato Los equipos Que ganan campeonato Son los que funcionan Como equipo Tú tienes que aprender A funcionar Como equipo Tú no eres La estrella Tú no eres El artista Tú no eres El protagonista Aquí la estrella Es Jesucristo Aquí el protagonista Es el Señor Aquí la estrella Resplandeciente La mañana Es Jesucristo Gloria a Dios 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 Somos un equipo Aquí yo no soy la estrella Aunque estoy sentado En la silla De mano puerta Aquí la estrella No es el hermano Henry No, no, no Ni el hermano Levi Aquí somos un equipo Somos colaboradores de Dios Y Pablo trabajaba Con sus colaboradores Tenía alrededor de 36 Aquí nombra alguno Yo pregunto ¿Cuánta gente Tienes tú a tu lado? ¿Cuánta gente Está trabajando contigo? ¿Y por qué? A veces A mí nadie me ayuda Nadie quiere estar conmigo ¿Por qué será? ¿Qué será lo que está pasando? Dice Le acompañaron hasta Asia Dice que estaba Este Sopate Berea No dice Sopa Aristarco Y se dice Y segundo De Tesalónica Estaba Gallo También de Derbe Timoteo Y aquí estaba Tiquico Y estaba Trofimo También Trofimo Mira la cantidad De gente Que estaba aquí Con Pablo Unos nombres Un poco difíciles Hay que en la Biblia Hay unos nombres Que te dejan así Hermano Que te sorprende Un poco difícil Pero aquí estaba Este equipo de Pablo Pablo tenía un equipo Tenía un equipo Él no trabajaba solo Y le sabía sus nombres Los sabía llamar Los conocía Saben que Dios mismo No trabaja solo Cuando Dios Iba a ser el hombre Dijo Hagamos al hombre Hagamos Hay gente No yo 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 No no Tú no vas a hacer nada Tú necesitas la iglesia Tú necesitas el equipo Porque a veces hay gente Que cree que él es el único Que sirve Una vez estaba predicando En una iglesia Y un pastor Dice que él tuvo un sueño Y el sueño Le dice a la iglesia Yo vi unos sacos de papas Y todas las papas Estaban dañadas Y había solamente Una papa buena Dijo una ovejita Seguro que es él Él es el único bueno Aquí no hay más Nadie es bueno Bien hermanos Que triste Cuando la gente se cree Que es el único Que puede Que es el único bueno Tenemos que formar Equipos de trabajo Dice el versículo 5 Y habiéndose adelantado Nos esperaron en Troa Esta gente se adelantó A preparar el asunto A Pablo Eso es lo que Llamamos creo que en la obra ¿Cómo se llamaba? Punta de Punta de flecha Punta de flecha Hermano Punta de flecha Punta de lanza Hermano Esa gente Que va adelante Como Juan el Bautista Y prepara el camino Hay gente que se va adelante Pero a echar bromas Hermano No vaya adelante Preparando el camino Preparando las cosas Aplique lo que dijo Juan el Bautista A mí me conviene Menguar Y a él crecer El Señor Jesucristo Debe crecer Dice Y habiéndose adelantado Nos esperaron en Troa No se fueron después No, no Lo esperaron Tienes que esperar Al siervo del Señor Tienes que esperarlo Así hizo esto Este equipo de Pablo Esto es hermano Que bendición Cielito Estás aquí Amén Cómo está el cielito Levante la mano El cielito No me ha dejado solo El cielito Gloria a Dios 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 Así que no estamos solos Toda la gloria Es para el Señor Llegamos al versículo 6 Mi hermano Leví Bueno vamos a continuar Bueno vamos a continuar Porque venimos En una gran bendición Y recordando eso De esos abrazos Fraternal Recordamos que hay algunos Que a veces son como Pañuelos de lisca Son bastante rústicos Así es que usted Tiene que empezar Este A escuchar el consejo Vamos a leer las escrituras Hice el versículo 6 Y nosotros Pasado los días De los panes Sin levadura Navegamos de Filipos Y en cinco días Nos reunimos Con ellos En Troa Donde no Donde nos quedamos Siete días El primer día De la semana Reunidos los discípulos Para partir el pan Pablo Les enseñaba Habiendo de salir Al día siguiente Alargó el discurso Hasta la medianoche Y había mucha lámpara En el aposento alto Donde estaban reunidos Aquí vemos tres cosas Y vamos a continuar Una de las cosas Que me llama mucho La atención Y la quiero compartir Con usted Ya se ha hablado De la unidad Y todas estas cosas Que debemos estar siempre De seguro No solo Aquí comienza A ratificar Los versículos Ahí dice Y nosotros La palabra nosotros Nos encierra nosotros En un sentido Que es plural Quiere decir Que había más De uno No sé por qué Hay personas Que le gusta Andar solo Y hay personas Que no le gusta Andar con el pastor Y a veces viceversa Hay pastor Que no le gusta Andar con las ovejas Y sigue diciendo Pasados los días Aquí hay otra palabra Que me llama mucho La atención Pasados los días Esto entra en plural Porque a veces Uno piensa Que va a llegar A un lugar Y va No yo con dos o tres días Que vaya y ya me vengo Y cuando llega allá Se encuentra con necesidades Y se quiere venir No usted tiene que quedarse Hasta que resuelva Los problemas Porque así es que Dios Nos enseña Y dice De los panes Sin levadura Cuando estamos hablando De los panes Sin levadura Estamos hablando De la fiesta De la fiesta Después de la Pascua Oiga bien Esto es muy importante Este Entenderlo Y la parte Que nosotros Tenemos que saber También Es con relación Que los panes Sin levadura Recordaban la salida Cuando el pueblo De Israel Salió de Egipto Y esto está acá Está claro Ahora fíjese Salieron de Egipto Y ellos recordaban Como Dios Los sacó allí No se podían olvidar Y por eso Esas fiestas Se tenían que estar haciendo Pero la otra parte Es que me llama Mucho la atención Que también El comentarista Tomás de la Fuente Dice Que también Ellos se recordaban Como iban Este Distanciándose Del lugar Donde habían pasado Tantas pesadillas Y tantos problemas Y cuando nosotros Llegamos a Jesucristo Nosotros tenemos Que irnos distanciando Porque nosotros No podemos seguir Conviviendo Con el pecado La Biblia enseña Que Este Que si uno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Ya ustedes saben Lo que le pasó a Sansón Porque Sansón Nunca se quiso Desprender del pecado Y terminó muy mal Un ministerio De muerte Ciego Donde pudo haberlo Extendido Mucho más Mucho más Esto nos da a entender A nosotros Que nosotros Tenemos Que hacer Caso De lo que nos Enseña Las escrituras Nosotros tenemos Que irnos distanciando Yo quisiera Concluir con esta área Con esta parte Que estoy conversando O sea Estoy disertando Este Imaginémonos Que nosotros Estamos aquí en Guanare Y vamos para Caracas Cuando nosotros Vamos casi por Valencia Ya nos vamos Distanciando De donde De Guanare Cuando llegamos a Caracas Ya tenemos a Guanare Bien lejos Bueno Así es Cuando nosotros Nos acercamos a Cristo Y nos acercamos a Cristo Y nos acercamos a Cristo Nosotros Entonces Nos vamos Alejando Del pecado Y es esto Lo que está enseñando Esta escritura Acá Ahora fíjense Que lo otro Que me llama la atención Acá también Porque nosotros Tenemos que estar Viendo esto Dice Sin levadura O sea Que nosotros Los creyentes No tenemos que ser Leudantes La levadura Puede ser el odio Puede ser la rencilla Puede ser Como dijo el hermano Este La impaciencia También la parte De ser Poco en afecto En amor Todas esas cosas Pueden ser levadura Y nosotros Tenemos que ser Sin levadura Si queremos Acercarnos A quien Si queremos Acercarnos Al Señor Y dice la escritura Porque sigue hablando Navegamos Otra vez Fíjense De Filipos Y en cinco días Nos reunimos Con ellos Aquí todo Está en plural A mi me llamó Mucho la atención Esto porque dice Navegamos Con quien andaba Junto En Filipos Y en cinco días Quiere decir Que si Iban por un día O por medio día Fíjense que Ahí le tocó Estar Cuántos Cinco días Nos reunimos con ellos Y donde iban ellos En cinco días De seguro Que iban en el barco Y no podían salir De allí Pero déjeme decirle Una cosa Nosotros estamos Claro Aquí en un sentido Figurado A veces usted Piensa estar Nada más Como dije al principio Un día Dos días En cualquier lugar Y es como Dios Dice Y es necesario Que en medio De esta circunstancia Nosotros busquemos Al Señor Yo estoy seguro Que en ese barco Donde iba Pablo Con su discípulo No iban echando Cuentos Ni chistes Groseros Porque la Biblia Dice que Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Y yo estoy tan seguro Que el apóstol Pablo Estaba allí De rodillas Buscando al Señor Orando con los discípulos Ayunando Como ya nos lo muestra La Biblia Pero también Como era un hombre Que tenía palabra Le estaba dando Palabra de consuelo A esa gente Y estoy tan seguro Que allí recibieron La palabra del Señor Y que muchos También se convirtieron Y dice Para que tengamos La idea Con este Cinco días Nos reunimos con ellos Entró Donde nos quedamos Siete días ¿Cuántos días se quedaron? Siete días Esto a nosotros Nos tiene que llamar La atención Vamos a hacer El trabajo bien No vamos a dejar El trabajo a media Yo recuerdo Que estaba fundando En un lugar Y Dios me permitió Estar en ese lugar Como reparador Deportillo Como llamamos nosotros Aquí en la obra Y cuando Yo pensé Que ya había estado Todo listo En la noche Tuve un sueño Porque yo le oré Al Señor Que me hablara Y en el sueño Yo vi que El doctor Puerta Se estaba afectando Pero se afectó Nada más la mitad Y la otra Le había quedado Sin afectarse Es que me di cuenta Que todavía faltaba Dios me estaba hablando Puede ser que hoy Dios te esté hablando A ti por donde Por la televisión Te está hablando Por estos medios Puede ser que Dios En este mismo momento Te está hablando A ti Por la radio Y te está diciendo Que no es el tiempo De salir Que es el tiempo De continuar Que no es el tiempo De irte de tu casa Que no es el tiempo De abandonar el evangelio Que es el tiempo De predicar Que es el tiempo ¿Por qué es el tiempo? Hay algunos Hay algunos que se reúnen Para partir el pan ¿A qué se reunieron? Para partir el pan ¿Qué dice esto? ¿Y qué refiere esto? La Santa Cena Quiere decir que nosotros También tenemos que estar Claro que nosotros No podemos dejar De partir el pan O sea no podemos dejar La Santa Cena Hay algunas personas Que es muy fresca No le importa Si no toma La Santa Cena O no la toma Hay otros que se ponen Disciplina ellos mismos Pero yo quiero decirle Que alguien que no está Capacitado Para tomar la Santa Cena No está capacitado Tampoco para ir al cielo Y hay personas Que por falta de conocimiento Por no hablar con su pastor Por no tener buena relación Con su pastor Entonces se queda allá Y resulta que el problema Que tiene es resolvible O sea que se puede resolver Y aquí seguimos Pablo les enseñaba Habiendo de salir Al día siguiente Al día siguiente Iba a salir Pablo Pero Pablo dijo No yo me voy a En la mañana Cualquiera dice No yo voy a salir mañana Yo me voy a acostar A dormir Pablo tenía un interés De tener el reino Que Pablo no le importó Que ese cuerpo Por eso es que él escribe En la escritura Que no obstante Este cuerpo Este que lleva Tantas pruebas Acá en esta tierra No se comparará La gloria venidera En el cielo Y se quedó con ello Disertando la palabra Bendito sea el nombre Del Señor Y dice que alargó El discurso Hasta la media noche Que fue lo que hizo Pablo Alargó el discurso No sacó un culto allí A media Rapidito Vamos Vamos rapidito Vamos rapidito Dirija esto Y ya nos vamos No señor El culto Hay que hacerlo Si es verdad Nosotros no podemos Cometer el error Y yo quiero aclarar acá Hay hermanos Que viven lejos Y nosotros tenemos Que tener De eso conciencia Pero tampoco Podemos caer En el extremo De sacar un culto A media Como sacar un culto Antes de tiempo O después de tiempo Tenemos que ser Cristo céntrico Tenemos que sacarlo En el momento preciso Tanto que los hermanos Lleguen temprano A la casa De ellos Como que también Salgan llenos De la presencia De Dios Que vale que usted Salga de ahí Temprano Y vaya vacío Dios quiere que usted Salga lleno Y concluyo Y yo sé Que el primer Y esto lo dice La escritura Este Y había Muchas lámparas En el aposento alto Donde estaban Que Reunidos otra vez Que era lo que había En el aposento Que era lo que había Lámparas Y como estaban Reunidos Usted y yo Somos una lámpara Pero ahora Como tenemos nosotros Que estar Para que sirve La lámpara Para Encender Para Alumbrar Quiere decir Que si usted Es una lámpara Tiene que estar Alumbrando en su casa Tiene que estar Alumbrando en el liceo Tiene que estar Alumbrando en la universidad Tiene que estar Alumbrando en las paradas Tiene que estar Alumbrando por Donde quiera Y por qué Porque la Biblia dice Así alumbre vuestra luz Para que los de afuera Glorifiquen a Dios Si tú eres una lámpara Que está alumbrando Estás permitiendo Que los de afuera Glorifiquen a Dios Pero si eres una lámpara Que está bajando Y que está menguando de luz Hoy es el día Para que tú Le eches aceite nuevo Y sigas adelante Alumbrando Porque para eso Te llamo Dios Que Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Amén Seguimos adelante Con la palabra del Señor Las lámparas Estaban encendidas Nosotros como lámparas Siempre debemos estar Encendidos Alumbrando Que no falte el aceite Que no falte la unción De Dios en nuestras vidas Para que siempre Estemos alumbrando Donde quiera que estemos Seguimos adelante Seguimos adelante Llegamos al versículo 9 10 11 y 12 Nuestro hermano Pastor Mi hermano Henry Toda la gloria Lo hizo la actividad Lo hizo la actividad El primer día de la semana De una vez entendemos Que los discípulos Consideraban el primer día De la semana Algo importante Para ellos También que ellos Se reunían Segunda semilla Que podemos agarrar Y cuando termina El versículo 8 Dice que había muchas lámparas Eso nos enseña A nosotros Como pastores Cuando hagamos Nuestras actividades A no ser mezquinos Porque hay personas Que hacen una actividad Y ponen un bombillito No importa Eso es lo más doloroso Quizás Irónico Que llamándonos Luz del mundo Iluminemos mal Una actividad Se hace una campaña No hay suficiente luz El predicador Le pone la luz Allá atrás Y eso si se ve feo Siempre desde pequeño Conociendo el trabajo Nuestro hermano Puerta Siempre nos enseña Que la luz Tiene que alumbrar Nuestro rostro Para que la gente Vea nuestra cara Pero hay unos Que llegan Y se ponen Allí atrás Con la lámpara Y entonces Dígame si es El hermano Henry Para no actuar Con más nadie Yo sudo Entonces cuando yo sudo Entonces parece Que estuviera saliendo Humo de mi cabeza Y la gente me ve Y dice Ay mira Está la nube de Jehová Sobre él No Porque tengo un reflector Que está encima De la cabeza mía Tengo que tener La luz del frente Para que la gente Vea mis ojos Mi boca La gente vea Que le estoy hablando Verdad Habían muchas lámparas En el aposento alto Anote que eso Es importante Coloque No solamente Para el pastor Sino para la iglesia Para el creyente Habían muchas lámparas En Israel Habían muchas Biblias No allá Pero aquí deben Haber muchas Biblias Cada quien Debe traer su lámpara En la mano Y también En los cultos Hay que estar pendiente De algo ¿Sabe de qué? Aquí lo dice Y un joven Llamado Eutico Que estaba Sentado En la ventana Bendito sea el Señor Cuando llegue A la iglesia De Dios Usted Esté pendiente ¿Dónde se va A sentar? Hay gente Que se queda parado Porque llega tarde Hay gente Que acostumbra Llegar a la iglesia Y se sienta Ya de último Cuando Cuando llega Usted a la iglesia Y están los primeros Puestos Siéntese adelante Porque la Biblia dice Que cuando llegues A la casa de Dios Ponte más cerca Ponte más cerca Para que oiga Los malos estudiantes Generalmente Se sientan En la parte de atrás Para conversar Los buenos estudiantes Siempre están ocupando Los primeros lugares Entonces Este Eutico Quizás Nosotros vamos a Seguro estamos De que había mucha gente En aquel lugar Y entonces Eutico Porque estaba tanto Llegó tarde Quizás Y se sentó A la ventana Disfrutando Del mensaje De Pablo Que bendición Estaba viviendo Eutico Dice versículo 9 Del capítulo 20 Del libro de los hechos Y un joven Llamado Eutico Ponga cuidado Era un joven Un gordo Seguro que no lo pudiera hacer O no lo puede hacer Un viejo Tampoco Muchachos Pongan cuidado Donde se sientan Si pongan mucho cuidado Cuando lleguen A la casa de Dios No se siente atrás Para hablar con la chica Póngase delante Los jóvenes Que quieren caminar En las casas del Señor Donde estaban reunidos Se sentó En la ventana Rendido De un sueño Profundo Por cuanto Pablo Disertaba Largamente Vencido Del sueño Cayó Del tercer Piso Abajo Y fue levantado Muerto Sabe Sabe que en los cultos La gente piensa Que en los cultos Todas las cosas Tienen que ser Iguales Se dice que El mejor culto Es el que se pierde Sabe que cuando Tomás Jesucristo Se le apareció A los que estaban allí Reunidos Tomás no estaba Y cuando le contaron A Tomás De lo que había sucedido En la escuela dominical Porque Cristo Se le presentó El primer día De la semana Él no creía Él decía no Porque el que no asiste A la iglesia Se enfría Y Tomás No fue a la escuela dominical A glorificar al Señor Juntamente con los hermanos Cuando vino Y le contaron eso A Tomás Tomás No, 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 no Yo no creo Si yo no agarro Mis dedos Y lo meto en su mano Y mi mano Mi puño Y lo meto en su costado Yo no creeré Ustedes están Mal de la cabeza El dolor Y el quebranto Por la pérdida Del maestro Lo está viendo Visiones Que es ese asunto De que pasó Por una pared Y supló Sobre ustedes No, 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 no Porque cuando usted No va al culto Usted se enfría Usted tiene que estar Donde están los hermanos La Biblia dice Mira cuan bueno Y cuan hermoso es Los hermanos juntos En armonía Porque allí envía Bendición y vida eterna Pero también en los cultos Hay gente que se duerme Aquí voy a cambiar Un poco la Los toques técnicos Se sentó en la ventana Y ya muchachos Pasé tremendo Pablo disertaba Y se quedó dormido ¿Quién se va a quedar dormido En una ventana Que se puede caer? Entonces el avisado Ve el mal Y se aparta ¿Tienes sueño? Busca un sitio Siéntate en el suelo Busca soluciones El problema Y entonces el muchacho Pablo habló Y se cayó Se cayó Y se murió Algo raro Estaba pasando En el culto Porque en los cultos Como le dije Siempre suceden Cosas maravillosas No todos los matutinos Son iguales Si usted viene Todos los días Los matutinos Y usted cree Que va a conseguir Lo mismo Usted está totalmente Equivocado Porque la Biblia dice Que buenas nuevas Maravillosas cosas Hay en la presencia Del Señor Nuevas son Cada mañana En la mañana Hay cosas nuevas Viene un predicador Viene tu milagro Quizás no recibiste El milagro del lunes Te vas ahí No voy ahí el martes Pues vaya el martes No lo consiguió el martes Pues va el miércoles Porque el milagro suyo Está decretado En el reino de los cielos Los matutinos Todos los días No son iguales Las bendiciones Son en abundancia Hoy no lo sanó Mañana lo sana Hoy no recibe una bendición Como usted esperaba Pero usted está allí Pendiente Porque usted quiere Recibir su bendición Y si usted tiene fe Usted recibirá la bendición Y hoy les digo Que hoy es un día De bendición Usted ha venido aquí Y usted va a recibir bendición Dios está con nosotros Como poderoso gigante Usted no está aquí Para que se caiga Porque Se puede morir El hombre se cayó Del sueño Oiga bien lo que dice Versículo 10 Entonces Descendió Pablo Pablo Descendió Oiga póngale cuidado La palabra Descendió Descendió Pablo Y se echó Sobre él Y abrazándole Gloria a Dios Por los que nos abrazan Abrazándole Dijo No os alarmeis Pues está vivo Esos son los hombres de fe Los hombres de fe Ven la circunstancia No le echan la culpa A nadie Aquí no le vamos a echar La culpa a Utico No le vamos a echar La culpa a nadie Vamos a entender Que Dios nos mandó A nosotros A solucionar Dios nos mandó A nosotros A hacer luz Dios nos mandó A nosotros Para desbaratar Los planes del enemigo En ese instante Aquella familia Que fue a recibir La palabra Estaba triste Había sufrido Un accidente Pero allí Está el Señor Para solucionar Los problemas Donde usted se cayó Como usted se cayó Usted tiene que estar En la iglesia Porque la iglesia Es la clínica del alma Para que usted reciba Totalmente La bendición De Dios En la iglesia Es donde está el milagro En la iglesia Es donde Dios Se manifiesta En nuestras vidas Y hablando del poder De los milagros Recuerde a Elías Como Elías Se colocó encima De aquel joven De aquel muchacho Se subió Tres veces encima de él Y le dijo Que se levantara Y el niño resucitó Eliseo también lo hizo Colocó sus manos Sobre las manos del niño La boca Sobre la boca del niño Los ojos Sobre el cuerpo del niño Y el niño También resucitó Gracias a Dios Que seguro Que no eran como yo Porque si es como yo Caramba Meno más que estaba muerto Bendito sea el Señor Jesucristo También tuvo poder Sobre la muerte Con la hija de Jairo Significa que en los cultos Deben haber milagros En los cultos Deben haber maravillas Aquí debe haber Bautismo del Espíritu Santo Sanidad El que vino enfermo Se va sano El que vino quebrantado Se va Completamente bendecido Porque la palabra Pablo descendió Oiga lo que dice el once Después de haber subido Y partido el pan Y comido Habló largamente Hasta el alba Y así salió El culto no se terminó Ahora el culto Agarró la mocha Estaba durmiéndose Ahora hay milagro Y el culto fue Hasta el amanecer Hubo vigilia internacional Por las casas Bendito sea el Señor Y no es casualidad Hoy hay vigilia internacional Con nuestro hermano Puerta por la radio Oiga bien Pablo descendió Es una figura De Cristo Cristo de los cielos Descendió Bajó Llegó Estuvo con nosotros Nos vio muertos Nos vio destruidos Se colocó Sobre nosotros Nos resucitó Luego Cristo subió Dice que Pablo Volvió a subir Y la fiesta continúa Porque este evangelio Es poder Este evangelio Es glorioso Cristo está en los cielos Y la fiesta continúa Seguimos predicando Que ese que subió Ese que bajó Y subió Es Jesucristo Y vuelve a la tierra Por segunda vez Y los hombres Deben de arrepentirse Y hasta cuando Vamos a estar predicando Esta palabra Dice que estuvieron Hasta el alba Hasta el amanecer Hasta que Cristo no venga Nosotros seguiremos Predicando Esta palabra Gloria a Dios 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 Zúmbale Zúmbale Cierro con el versículo 12 Y dice Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Aquí nadie va a salir muerto El que está con tristeza Sale con alegría El que está lleno de dolor Se va sano Aquí todos saldremos vivos Porque nuestro Dios Es un Dios de vivos Y no de muertos Usted ha venido agobiado Usted que está en su casa Lo dejó el marido La mujer le pega Tiene problemas en el negocio Hay angustia No haya que hacer Piensa quitarse la vida Hoy es el día En que usted salga vivo Porque Jesucristo Está vivo Dios lo bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios es Dios de vivo Y no Dios de muerto Él es el Dios de Abraham De Isaac De Jacob Dios De vivo Llegamos al verso 13 y 14 Hermano Argenis Cáceres Amén Continuamos con esta hermosa enseñanza La enseñanza donde Pablo está en Troas Pero sale de Troas Dice viaje de Troas a Mileto Sale de Troas a Mileto Dice la palabra Dice nosotros adelantándonos A embarcarnos Navegamos a Son Para recoger allí a Pablo Ya que así lo había determinado Que queriendo Él ir por tierra Cuando se reunió Cuando se reunió con nosotros En Asón Tomándole a bordo Vinimos a Mil y Lene Acá encontramos algo muy importante Van los discípulos Va el apóstol Pablo Van sus discípulos Sus compañeros Caminos Vienen pasando Desde Macedonia Y Grecia Entran a Troas De Troas salen a Mileto Y acá encontramos algo Que quiero enseñar Algo muy importante Y es acerca De el respeto Y el compañerismo Hay un equipo de campaña Hay un equipo Que acompaña al apóstol Pablo Y Pablo toma una decisión Versículo número 13 Dice nosotros adelantándonos Embarcamos y navegamos A Son Para recoger allí a Pablo Ya que así lo había Determinado Queriendo Él ir por tierra Aquí está la decisión Que toma el apóstol Pablo Y es de irse por tierra Sus compañeros Dice que se adelantaron Se embarcaron Y navegaron A Son Y allá lo iba a esperar El apóstol Allá estaba el apóstol Él había decidido Irse por tierra La decisión La decisión Que tomó el apóstol Pablo Y encontramos acá Que esta decisión Sus compañeros La respetaron Y que importante Es respetar La autoridad Los compañeros Respetaron al apóstol El apóstol Tomó la decisión De irse por tierra Quizás Podemos decir No pero Porque no se fue En la embarcación Fue una decisión Fue una decisión Que él tomó Y que importante Es que nosotros Respetemos la decisión Y hago énfasis en esto Porque hay muchas personas Que no respetan Las autoridades Hay muchas personas Que no respetan Las decisiones Hay muchas personas Que cuestionan Las decisiones De las autoridades Y aquí vemos El El compañerismo Vemos acá A los compañeros Respetando La decisión Del apóstol Pablo Pero no solamente Respetando Sino que luego Vemos como ellos Están unánimes Y que importante Es esta palabra Cuando nosotros Andamos unánime Cuando nosotros Estamos en Compañerismo El apóstol Decide irse Por tierra Pero dice El versículo 14 Dice Cuando Dice Cuando se reunieron Con nosotros En Azón Tomándole a bordo Venimos A Mitilene Luego que llegan A Azón Se reúnen Y se van A Mitilene Aquí vemos El compañerismo Aunque hubo Una separación Leve Cuando digo Separación leve Es que el apóstol Toma la decisión Y aquí hay Estas dos cosas Compañerismo Y respeto Cierro Con un versículo Que encontramos En la Biblia Que dice No andarán Juntos Si no Estuviesen De acuerdo Nosotros Debemos Estar En mutuo Acuerdo La Biblia Dice Mirá Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Y en Armonía Acá Están Preparándose Para hacer Un gran Trabajo El apóstol Va Con su equipo De campaña A hacer Un gran Trabajo Pero van Con respeto Con compañerismo Porque cuando tú y yo Estamos juntos Y en armonía Dice la Biblia Que allí Envía Jehová Bendición Y vida Eterna Vamos a ver El resultado Lo que sucede Porque andaban En compañerismo Y respeto La reflexión Y la enseñanza Ande Usted Con su compañero Con respeto Con amor Y fraternidad Y veremos La bendición De Dios Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Muchas gracias Pastor Argenis Cáceres Y una de las cosas Maravillosas Que aprendemos allí Es que El reunirse Fomenta El respeto Pero cuando Nos aislamos Se pierde Mucho El respeto Por eso es importante El que tú Te congregue El que si eres Pastor Que te reúnas Con otros pastores Porque eso Fomenta El respeto Entre los ministros Llegamos al verso 15 Verso 16 Pastor Clemente Guedes Amén Dicen así El 15 El 16 Navegando de allí Al día siguiente Llegamos Delante de Kío Y al otro día Tomamos puerto En Samos Y habiendo hecho Escala en Trojilio Al día siguiente Llegamos a Mileto Porque Pablo Se había propuesto Pasar de largo A Efesón Para no detenerse En Asia Pues se apresuraba Por estar El día De Pentecostés Si fuese posible En Jerusalén Bendito Es el nombre Del Señor Veo acá hermano Un hombre Preocupado Un hombre Que no se quería Detener Dice Dice el día siguiente El mismo día Salía De donde llegaba Pero que era Lo que Pablo Buscaba Cuál era La preocupación Cuál era El anhelo Que tenía Pablo De no detenerse Porque él se había propuesto Dice el 16 Porque Pablo Se había propuesto Pasar de largo No detenerse Porque él tenía Un anhelo Y era de estar En Jerusalén El día De Pentecostés Nosotros entendemos Que Pentecostés Es una fiesta judía Y fue el día En que Dios Le dignó Enviar a su Espíritu Santo Para morar Por primera vez En cada creyente De manera que Pablo tenía un anhelo Un deseo De estar En Jerusalén Ese día Que bueno es Cuando hay un anhelo De buscar la presencia Del Señor Que bueno es Que usted amigo Amiga Hermano Hermano Usted tenga un anhelo Un deseo De que El Señor Este con usted De que esté lleno Del Espíritu Santo Dios trabaja Siempre con personas Que tienen anhelo Hay gente que quiere Pero no puede Hay uno que puede Pero no quiere Entonces Dios Trabaja con esa gente Que tiene un anhelo Y ese anhelo Ese deseo Se hace realidad Cuando usted Pone en práctica Su deseo De manera que El llamado Para usted En esta mañana Es que Usted anhela Estar lleno Del Espíritu Santo Usted anhela Tener la bendición De Dios Usted anhela Estar en Jerusalén Que simboliza Muchas cosas Y una de ellas Que es la ciudad de paz Que es donde viene La palabra del Señor Usted quiere estar Lleno del Espíritu Santo Entonces haga como Pablo No se detenga Siga buscando al Señor Porque viene el día En que el Espíritu Santo Lo llena de gozo Y de alegría Que Dios le bendiga Amén Amén Muchas gracias Pastor Clemente Que Dios te bendiga Llegamos al verso 17 Verso 18 Hermano Gregorio Pérez Amén Dice Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Hizo llamar A los ancianos De la iglesia Cuando vinieron A él Le dijo Vosotros sabéis Como me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré En Asia Bendito sea el nombre Del Señor Bueno estamos viendo Aquí a Pablo O los viajes de Pablo Ahora vemos el discurso Y despedida de Pablo En Mileto Vemos Pablo Cuando llegó a esa ciudad Dice Lo primero que hizo Era reunir A todos los ancianos Para darle un consejo De todas las cosas Verdad Que estaba sucediendo De darle un consejo De lo que se estaba viviendo Pablo En estos versículos Del capítulo 20 Mi hermano Vemos el gran discurso Que Pablo Le pudo dar A la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Él buscó A los ancianos Buscó a aquellas personas Mi hermano Para que confirmaran La palabra Hoy en día Vemos a nuestro hermano Pastor Jaime Puerta Cuando va A un lugar De concentración Siempre llega A las casas pastorales Siempre se reúne Con los obreros Los pastores Para seguir confirmando La palabra de Dios Y eso es lo que estaba Haciendo el apóstol Pablo Confirmando La palabra Mi hermano Estando los ancianos Los hombres Los doctos de la ley Para que confirmaran Esa palabra maravillosa Que Dios le bendiga Amén Aleluya Muchas gracias Hermano Gregorio Que Dios Te bendiga Que maravilloso Lo que Dios Estaba haciendo En el ministerio Del apóstol Pablo Cosas extraordinarias Cosas extraordinarias Venían tormentas Pero después venía la calma Venían alborotos Pero cesaban los alborotos Y la iglesia Seguía creciendo La iglesia Seguía avanzando Toda la gloria Es para el Señor Gloria a Dios Aleluya Dios hizo cosas grandes Con Pablo Y también las hará contigo Cielito Levanta tus manos Levanta tus manos Dale gloria Ya ¡Boaténight! Lo dale gloria Lo dale gloria Lo gitu Lo go Lo URL Lo vay Lo empieza Lo dam적인